Muy bien, Detective Columbo. Este es tu momento de gloria. Aquí tienes siete acertijos realmente difíciles que debes descifrar. Cada uno te dará un punto. ¿Eres un verdadero detective? Veamos que también te ha ido al final. El rey tenía 90 años. No tenía hijos, hijas, esposa ni hermanos. Decidió elegir a su heredero al trono entre los niños del reino. Reunió miles de semillas de variadas plantas y ordenó que fueran entregadas a cada niño. El que cultivara la planta más hermosa recibiría la corona. Después de unos meses, miles de niños visitaron la corte real con unas hermosas plantas. El rey examinó cada una cuidadosamente y eligió a una niña pequeña con una maceta vacía. ¿Por qué fue la elegida? El rey les había dado semillas falsas a los niños. Eso significa que solo una niña fue honesta y no cambió la semilla por otra. Un mago famoso visitó una pequeña ciudad. Era conocido por su habilidad para permanecer bajo el agua por mucho tiempo. Cuando el show comenzó, colocaron un tanque de agua en el escenario. El mago dijo que podía permanecer bajo el agua durante 10 minutos. Después anunció que, si alguien del público lograba vencerlo, le daría 10 mil dólares. Todos guardaron silencio. Pero un niño pequeño subió al escenario y dijo que podía permanecer 15 minutos bajo el agua. Momentos después, el niño ganó el dinero. ¿Cómo lo logró? El niño sirvió agua en un vaso. Lo apoyó sobre su cabeza y se quedó así durante 15 minutos. Después creció y se convirtió en abogado. Un viajero llegó a una isla desierta en un bote pequeño. Su vida era muy triste. Era pobre y lo habían despedido y su familia se había enemistado con él. Ya no quería vivir en su ciudad, así que decidió pasar el resto de sus días en una isla. Una semana más tarde halló una cueva subterránea y una enorme roca antigua. Solo había tres palabras escritas en ella. El viajero las leyó, sonrió con alegría y se fue de la isla. Tiempo después, otras personas visitaron la isla para leer las palabras mágicas grabadas en la roca. Todos salían mirando sus vidas con una perspectiva diferente. Cuando los ricos la leían, recordaban lo que era vivir sin dinero y se sentían tristes. En cambio, los pobres se volvían un poco más felices. Los amantes se amargaban y las personas solteras sonreían. ¿Qué estaba escrito en la roca antigua? Esto también pasará. Durante siglos, ni una sola persona pisó un castillo aterrador que se encontraba en la cima de un acantilado. Todos le tenían miedo y por buenas razones. Pero era un hogar perfecto para las criaturas fantásticas. Un día, cinco zombies, cuatro momias y un fantasma decidieron mudarse ahí. Había muchas habitaciones dentro del castillo y cada una tomó una propia. Pero necesitaron menos de diez cuartos en total. ¿Por qué? Las momias eran solo cuatro de los seis zombies, así que solo se ocuparon seis cuartos. Había dos caballeros en un reino muy lejano. Sus caballos eran los más rápidos de todo el territorio. Durante muchos años compitieron para saber quién tenía la montura más veloz. Cada vez que uno ganaba, el otro emparejaba el puntaje rápidamente, por lo que la competencia continuaba. Un día se aburrieron de competir, así que uno de ellos sugirió, organizamos un torneo invertido. El primer caballo que llegue a la meta pierde. El otro caballero aceptó. Cuando el rey supo de esa competencia, organizó un torneo. Invitó a muchas personas de la corte real e hizo las cosas más interesantes. Le prometió mucho oro al ganador. Por fin llegó el día tan esperado. Las personas aguardaban el inicio de la carrera. Los caballeros ocuparon sus lugares. Tres, dos, uno, ¡ya! No pasó nada. Los caballeros se quedaron quietos. Al principio, todos se rieron. Pero pronto comenzaron a aburrirse y los caballeros seguían sin moverse. De pronto, un anciano salió de entre la multitud. Se acercó a los competidores y le susurró algo al oído. Segundos después, los caballeros galopaban hacia la meta lo más rápido posible. El caballero que llegó primero ganó la carrera porque quedó en el último lugar. ¿Qué fue lo que el anciano les dijo? Tomen el caballo de su oponente. Como premio, el ganador recibió unas semillas de la mano del rey para cultivar una planta hermosa. Dos hermanos viven en la misma casa. El mayor tiene su propio cuarto y no deja entrar a nadie. Siempre tiene la llave encima y el menor quiere saber qué hay dentro. Un día, el hermano mayor fue a la ciudad a comprar algo y olvidó la llave sobre una mesa. El hermano menor la tomó y fue por fin al cuarto secreto. Colocó la llave en la cerradura y abrió la puerta. Estaba oscuro dentro, así que encendió la luz. No había nada especial. Un escritorio de madera, una silla y unos documentos. No tuvo mucho tiempo de revisar ya que oyó que su hermano regresaba. Apagó la luz, salió del cuarto rápidamente, cerró la puerta con llave y la dejó sobre la mesa. El hermano mayor tomó la llave y entró a su habitación. Unos segundos después llamó al menor y le preguntó por qué había entrado. ¿Cómo lo supo? Tocó la bombilla y descubrió que estaba caliente. Hubo un examen de teoría de la probabilidad en la universidad. La profesora no era muy estricta con sus estudiantes, así que les dio una tarea sencilla. Cada uno recibió una hoja en blanco. Solo había una pregunta en ella. ¿Qué es el riesgo? Los estudiantes debían ofrecer su mejor respuesta. El examen terminó dos horas después. Todos aprobaron, pero solo una chica recibió la calificación más alta. Anotó solo una palabra en el papel. ¿Cuál fue? La respuesta correcta es esto. Veamos tu resultado. Entre cero y dos puntos. Este es el puntaje promedio, pero ¿puedes hacerlo mejor? Resuelve más enigmas lógicos y entrena tu imaginación. Un día todo esto te resultará útil. Entre tres y cinco puntos. Tus habilidades lógicas son impresionantes. Tienes una clara ventaja sobre muchas personas. Serías un gran detective o escritor de novelas policiales. Seis o siete puntos. Si Sherlock Holmes viviera en nuestra época, sin duda te tomaría como compañero. Resuelves problemas complejos como si fueran exámenes de escuela. Y, más importante aún, lo disfrutas. ¿No es así? Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.